El Evangelio de Mateo 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 Esta era, hermanos y amigos, básicamente la enseñanza de la ley sobre el divorcio, tal cual la encontramos en Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. El problema surge por la interpretación que los fariseos dieron a estas palabras. Por un lado, los fariseos no se ponían de acuerdo en cuanto a qué era esa cosa indecente. Y había básicamente una división entre dos escuelas de pensamiento en el tiempo del Señor. En una estaba a la cabeza un rabino llamado Gilel y en la otra estaba a la cabeza un rabino llamado Shammai. De acuerdo a Shammai y a su escuela de pensamiento, esa cosa indecente podía ser incluso hasta el hecho de que su esposa quemara el pan en el horno, o que hablara mal de la suegra, o aún que tuviera mal aliento en la boca. Todo eso, de acuerdo a la escuela de Gilel, era causa de un divorcio si así el hombre lo quería. Por otro lado estaba la escuela de Shammai, una escuela más estricta, que decía que la única cosa indecente por la que un hombre podía divorciarse de su esposa era la inmoralidad. En segundo lugar, otro problema que surgía con el estudio de Deuteronomio 24, era el hecho de que muchos de ellos pensaban que Dios había ordenado el divorcio para ciertos casos específicos. Vamos por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 19, y vamos a leer los versículos 7 al 8. No solo había discusión en cuanto a qué era esa cosa indecente, sino que muchos de ellos interpretaban Deuteronomio 24 como una orden expresa de Dios de divorciarse en ciertos casos. Dice en el versículo 7, le dijeron los fariseos a Cristo, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El Señor les hace ver que estaban en un error. Dios nunca ordenó, Dios nunca mandó el divorcio, ni siquiera lo estableció en la ley. Como hemos visto ya, el divorcio existía en los días de Moisés. Era un mal que ya estaba allí cuando la ley fue promulgada. Lo que Dios hace es regular su uso para evitar su abuso. Cristo dice aquí que el divorcio fue permitido por causa de la dureza del corazón del hombre, pero que ese nunca fue el ideal de Dios. En tercer lugar, erraban los fariseos al pensar que la esencia de la ley en Deuteronomio 24 giraba en torno a la carta de repudio, como si todo el propósito de la ley fuese el de asegurar que la mujer repudiada contara con ese documento legal que le sirviera de salvaguarda. Vamos otra vez a Mateo 5.31. Nuestro texto base dice también, fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Se suponía que estas palabras resumían el contenido de la ley. ¿Cómo abordó nuestro Señor Jesucristo este problema? Primeramente llevando a estos hombres a considerar el diseño de Dios para el matrimonio. En el texto que leímos en Mateo 19, versículo 3, en adelante, los fariseos preguntan al Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Cristo responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y que por tanto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y que los dos serán una sola carne. Por tanto, dice el Señor, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio no es un juego. Cuando un hombre y una mujer entran en ese pacto de compañía que veíamos esta mañana, Dios mismo pone su sello de aprobación sobre tal unión, de tal manera que estos dos ahora se convierten en uno social, espiritual y sexualmente. Así que ningún hombre tiene derecho a nulificar ese pacto. Dios los juntó. El hombre no debe separarnos. Ese es el plan original de Dios. El divorcio es una anomalía que se introdujo en el mundo por causa del pecado, y que Dios toleró, no que Dios estableció, ni que Dios mandó, algo que Dios toleró en el Antiguo Testamento por causa de la dureza del corazón de aquellos hombres. Ahora bien, hay dos cosas por las que el matrimonio era anulado en el Antiguo Testamento, ya no como un permiso, sino como una orden expresa de Dios. Noten lo que estoy diciendo, hermanos. En Deuteronomio 24 hay un permiso, una tolerancia de Dios. No estamos hablando ahora de eso. Estamos diciendo que hay dos cosas en el Antiguo Testamento por las que el matrimonio era anulado, ya no como un permiso, sino como una orden expresa de Dios. No como algo que Dios toleró, sino como algo que Dios ciertamente prescribió. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, lo primero es que la muerte pone fin al matrimonio. La muerte pone fin al matrimonio. En Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo dice claramente, si una mujer está unida a otro hombre, tan pronto ese hombre muere, ella queda libre de casarse con quien quiera. Inclusive en 1 Timoteo capítulo 5, se le manda a las viudas jóvenes procurar casarse. De ahí la fórmula que se usa normalmente en las ceremonias de matrimonio, hasta que la muerte los separe. La segunda causa por la que un matrimonio era disuelto, era si uno de los cónyuges cometía adulterio. En tal caso, hermanos, no era el divorcio lo que ponía fin al matrimonio, sino a la pena capital. La pena capital. En el Antiguo Testamento no existía el divorcio por causa de adulterio. Eso sencillamente no era necesario. No era necesario. El culpable era apedreado hasta morir, y el cónyuge inocente quedaba libre de ese modo para rehacer su vida. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es retornar a ese patrón original. En la dispensación del Señor, primero se anula el permiso que la ley interpuso por la dureza de corazón. Hermanos, tenemos que estar claros en esto. En la dispensación del Señor, ese permiso dado por Moisés es anulado. ¿Y por qué, pastor, es anulado? Por la sencilla razón de que una de las cláusulas del Nuevo Pacto incluye precisamente que el corazón del pecador, que es de piedra, es cambiado por un corazón de carne en la regeneración. ¿Por qué causa Moisés interpuso el permiso? Por la dureza de corazón. En el Nuevo Pacto eso no tiene sentido ya. Porque el corazón de piedra del hombre pecador es cambiado por un corazón de carne en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Por otra parte, en la dispensación cristiana se incluye necesariamente un cambio sustancial en la aplicación de la anulación del matrimonio por causa del adulterio. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba regido por una ley civil que regulaba todos los aspectos de la vida nacional de Israel, siendo que era una nación teocrática. No había separación entre la vida religiosa del pueblo y el gobierno civil. Una violación a los diez mandamientos en el Antiguo Pacto podía llevar al gobierno a aplicar la pena capital, como sucedía en el caso de un hombre o una mujer que cometía adulterio. Pero ya que la iglesia no es una nación teocrática como lo era Israel, no puede regirse por las leyes civiles que regían aquel pueblo. La iglesia no puede aplicar la pena capital en el caso de adulterio. Eso está fuera de su jurisdicción y aún de su esencia como institución divina. ¿Cómo puede ser ahora, en esta dispensación, anulado el matrimonio si es por causa de adulterio? Si no es por la pena capital como en el Antiguo Testamento, ¿cómo puede ser anulado ahora, por medio del divorcio? Eso es lo que enseña el Señor en Mateo 5.32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Lo mismo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 9. Vamos allá por un momento otra vez. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, ¿cuál fue la pregunta de los fariseos que dio lugar a este discurso del Señor sobre el divorcio? La pregunta que aparece en el versículo 3. ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa? La respuesta final del Señor es esta. No, no es lícito repudiar a su mujer a no ser por causa de fornicación. En el último sermón de esta serie, iniciamos el estudio de esta cláusula de excepción, y vimos que la palabra fornicación, la palabra porneia, incluye todo tipo de pecado sexual. Este es el uso que se le daba a la palabra porneia en el griego clásico. Este es el uso que se le da a la palabra en la septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento que usó el Señor Jesucristo y los apóstoles. Este es el uso que se le dio en el griego koiné, que fue el griego usado para escribir el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podríamos decir, hermanos, que el testimonio que tenemos a la mano al respecto es unánime, es unánime. Y si alguno no estuvo aquí cuando este tema fue expuesto, le recomendamos escuchar la grabación, ya que por causa del tiempo nos vemos impedidos a repetir la línea de argumentación que usamos hace unos domingos atrás. En la mañana de hoy, vamos a dar un paso más adelante en nuestro tema. Para probar que una vez la persona se ha divorciado por causa legítima, es libre de volverse a casar. Eso es lo que vamos a tratar de probar. Tan pronto el divorcio ha sido efectuado por una causa legítima, esta persona es libre ahora de volverse a casar. Hay algunas personas que argumentan que la cláusula de excepción de Mateo 5.32 y Mateo 19.9 incluye ciertamente el divorcio por adulterio, pero que eso no quiere decir necesariamente que incluya la posibilidad de un nuevo matrimonio para los que se divorcian por causa de adulterio. En otras palabras, lo que esta gente está diciendo es que Dios permite que una persona tome la iniciativa y se divorce del cónyuge adúltero, pero que en tal caso debe quedarse sin casar por el resto de su vida. Estos hermanos llegan a esta conclusión al comparar la cláusula de excepción de Mateo con la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 7.10-11. Vamos a ese texto, por favor. 1 Corintios 7.10-11 Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Comparando estos dos textos, estos hermanos llegan a la conclusión de que ciertamente hay divorcio por causa de adulterio, pero no la posibilidad de un nuevo matrimonio. Lo que me propongo hacer en esta mañana con la ayuda del Señor es probar que la interpretación clásica del protestantismo representa con toda fidelidad la enseñanza bíblica al respecto. ¿Y cuál es la enseñanza clásica del protestantismo? Que no sólo es lícito el divorcio por causa de adulterio, sino casarse cuando el divorcio ha sido por esa causa. Repito, hermanos, esa ha sido la posición clásica del protestantismo histórico. Martín Lutero escribió en una ocasión, Me maravillo aún más de que los romanistas, es decir, los católicos, no permitan el nuevo casamiento del hombre separado de su mujer por divorcio, por adulterio, sino que lo obligan a quedarse sin casar. Cristo permitió el divorcio en casos de fornicación y no obligó a nadie a quedarse sin casar. Y Pablo prefirió que nos casásemos antes que permitir que nos quemásemos. Termina así. ¿Notan ustedes en esta cita de Martín Lutero lo que expresábamos en el mensaje pasado? En ese tiempo la división era entre católicos y protestantes. Los católicos pensaban una cosa, los protestantes otra. No existía tal división entre los evangélicos. Juan Calvino dice por su parte, Aún cuando Cristo condena como adúltero al hombre que se casa con una mujer que ha sido divorciada, esto está restringido sin duda a los divorcios frívolos e ilegales. Aquellos que no son frívolos y que son legítimos no llegan a esa restricción. Por eso dice un historiador en lo que respecta al adulterio, Este fue aceptado como causal de divorcio vincular por todos los reformadores importantes, sin excepción. Y para aquellos que no están familiarizados con este lenguaje, cuando se habla aquí de divorcio vincular, se está hablando de un divorcio distinto al que la iglesia católica acepta. El divorcio que la iglesia católica acepta no es vincular, sino lo que se conoce como una separación a mensa et toro, es decir, separación de cuerpos y de bienes, pero no del vínculo matrimonial, de tal manera que esa persona no está libre de casarse otra vez. Y lo que este historiador está diciendo es que el adulterio siempre fue causal de divorcio vincular, aceptado por todos los reformadores, sin excepción. Ahora, hermanos, nosotros no descansamos en la autoridad de estos hombres. Traemos la opinión de ellos a colación para demostrar lo que decía el pastor Lester esta mañana, que cometen un grave error histórico aquellos que tildan nuestra posición de novedosa, o peor aún, de liberal. Y es triste, triste notar la ignorancia de muchos respecto a nuestra herencia cristiana, y peor aún, más triste, lo que es la ignorancia, la situación que esa ignorancia ha generado en muchas iglesias en el día de hoy. Pero no descansamos, repito, en la autoridad de ningún hombre, por más piadoso o erudito que se pueda ser. Descansamos en la autoridad de las Escrituras, y a ella apelaremos en nuestro proceso de argumentación. ¿Qué es, hermanos, lo que estamos tratando de probar? Es aquí nuestro punto. Es legítimo un nuevo matrimonio cuando el divorcio ha sido efectuado por una causa legítima. Es legítimo un nuevo matrimonio cuando el divorcio ha sido efectuado por una causa legítima. Volvamos a nuestro texto de Mateo 5, 31 y 32 otra vez. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dé la carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Debido a la indisolubilidad de la unión que Dios hace en el matrimonio, si un hombre se divorcia de su mujer y se casa con otra, o su esposa divorciada se casa con otro, están cometiendo adulterio. Ah, pastor, pero ellos fueron delante de un abogado, delante de un juez civil, y los divorció. El hecho de que los hombres declaren una unión disuelta, eso nada significa a los ojos de Dios. Lo que Dios juntó, el hombre no debe separarlo. Ahora bien, en el caso del divorcio por adulterio, el asunto es distinto. Porque ya no es el hombre quien está tomando la prerrogativa de declarar disuelta una unión matrimonial. Es Dios mismo quien ha dado el permiso para hacer tal cosa. Como hemos visto en los estudios anteriores, en el Antiguo Testamento Dios legisló sobre este asunto. El adulterio daba por terminado el vínculo matrimonial, no por medio de un divorcio, sino por medio de la muerte del culpable. Dios decretó que esto fuese así. Es Dios quien está dando por terminada la unión matrimonial en tal caso, no el hombre. Y tanto en Mateo 5.32 como en Mateo 19.9, el Señor Jesucristo se cuida de dejar aclarado esta salvedad. La idea que se encuentra en nuestro texto es la siguiente. Si te divorcias de tu esposa y ella se casa con otro, o tú te casas con otra, están cometiendo adulterio, a no ser que el divorcio haya sido por causa de fornicación. Esta excepción admite que hay un caso en que la ley general no aplica. Hay una ley general, pero hay una excepción a esa ley general. Es como que, por ejemplo, yo diga a mis hijos, si alguien viene tocando la puerta, no la abran, a no ser que se trate de su tío Luis. No le abran a nadie. Es una ley, una regla general, a no ser que se trate de su tío Luis. La ley se aplica universalmente. Estos niños no pueden abrir la puerta a nadie, excepto si se trata del tío Luis. El tío Luis es una excepción de la regla. Lo que el Señor está declarando aquí, en Mateo 19, 9, es que el matrimonio no puede disolverse, y por lo tanto ningún hombre puede separarse de su esposa y casarse con otra, aún haya ido delante de un juez, porque si lo hace, están cometiendo adulterio. A no ser que se haya divorciado de su esposa o ella de su esposo por causa de adulterio. Hermanos, si hay divorcio por causa de adulterio, tiene que haber necesariamente la posibilidad de un nuevo matrimonio. Y he aquí nuestros argumentos. Cuatro argumentos. En primer lugar, el divorcio permitido en Deuteronomio 24 incluía esa posibilidad. El divorcio permitido en Deuteronomio 24 incluía esa posibilidad. Vayamos una vez más a este texto clave del Antiguo Testamento donde se legisla acerca del divorcio. Deuteronomio capítulo 24 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Podrá ir y casarse con otro hombre. Los judíos, hermanos, no conocían el tipo de divorcio que la Iglesia Católica inventó. ¿Y cuál es el divorcio que la Iglesia Católica inventó? El que se conoce como amensa estoro, es decir, una separación de cuerpos y de bienes, pero sin la posibilidad de que los cónyuges se vuelvan a casar. Ese tipo de divorcio se introdujo más tarde en la historia, pero no era conocido durante el período del Antiguo Testamento ni tampoco durante los días del Señor. Como bien señala un historiador, se debe tener presente que entre los judíos no existía un tipo de divorcio que no permitiera un enlace posterior. El divorcio y el derecho a un nuevo matrimonio estaban unidos tanto en la legislación como en la práctica. El texto de Deuteronomio 24 ni siquiera discute la posibilidad de un nuevo matrimonio. Tan pronto se habla de divorcio, se admite esa posibilidad. El divorcio anula por completo la unión matrimonial. Y las palabras del Señor Jesucristo significaban otra cosa. Se estaba introduciendo entonces una enseñanza completamente nueva acerca de la cual no había ningún precedente anterior. Segundo argumento. La carta de divorcio a la que se alude aquí contenía un permiso explícito al respecto. La carta de divorcio a la que se alude aquí contenía un permiso explícito al respecto. Gaiduti en su conocida obra sobre el divorcio cita un ejemplar de carta de repudio de la cual yo voy a tomar un extracto. Esa carta decía en el tal día de la semana tal del día del mes tal en el año tal yo fulano de tal por este acto doy consentimiento de mi propia voluntad no estando restringido en modo alguno y por este acto te libero repudio y despido a ti mi mujer fulana de tal que ha sido mi esposa por un buen tiempo y de esta manera te libero y te repudio y te despido a fin de que tengas permiso y control sobre ti misma para que vayas y te cases con cualquier hombre con el cual desearas hacerlo y que ningún hombre pueda impedírtelo a partir de este día esto te será de mi parte un certificado de despido un documento de liberación y acta de libertad según la ley de Moisés y de Israel no olvidemos hermanos que Jesús era judío y que sus oyentes también lo eran el divorcio que Jesús aprobó por causa de adulterio fue el mismo divorcio que los judíos conocían un divorcio que rompía por completo el vínculo matrimonial noten que en Mateo 5.32 el Señor presupone que por causa del divorcio la mujer divorciada puede volver a contraer matrimonio vayamos allí una vez más Mateo 5.32 pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fórmica hace que ella adultere pregunta ¿por qué este hombre está empujando a su mujer a cometer adulterio? porque una vez le entregue carta de divorcio ella será libre de volverse a casar y si su divorcio no fue por una causa legítima su nuevo matrimonio será ilícito y por lo tanto un adulterio el Señor está presuponiendo que una vez esta mujer tuviese en su mano la carta de divorcio ella irá y se casará con otro hombre porque será el único divorcio que los judíos conocían el Señor da por sentado que la mujer repudiada procurará volverse a casar otra vez tercer argumento la palabra griega que usa el Señor en Mateo 5.32 y Mateo 19.9 para referirse al divorcio no habla de una mera separación sino de una total disolución la palabra que usa el Señor en Mateo 5.32 y 19.9 y que se traduce como divorcio no habla de una mera separación sino de una total disolución la palabra que usa el Señor aquí es apolúo la cual no significa separación es el mismo significado de la palabra hebrea que usa Moisés en Deuteronomio 24 y que significa esta palabra bueno según los mejores léxicos que tenemos a la mano esta palabra significa lo siguiente dejar libre soltar liberar radicalmente disuelto cortar como cuando se bota un barco dar de baja como a un soldado del ejército desatar un lazo separar totalmente hacer cesar toda obligación y responsabilidad librar como a un cautivo es decir quitar las cadenas y dejarlo ir libre y una persona que se acaba de separar de su marido y no se puede volver a casar no es libre esas cadenas no se han roto totalmente último argumento la cláusula de excepción incluye el nuevo matrimonio vayamos a Mateo 19 9 la cláusula de excepción incluye el nuevo matrimonio hermanos yo quisiera hacer un ejercicio gramatical por un momento vamos a leer nuestro texto sin la cláusula de excepción vamos a pensar que esta cláusula no se encuentra en el pasaje y vamos a leer nuestro texto sin la cláusula que dice el texto y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera eso es lo que dice el texto de ese modo queda prohibido toda disolución y por supuesto queda prohibido todo nuevo matrimonio pero leamos el texto tal como fue pronunciado y entonces veremos cual es la clara enseñanza del pasaje cualquiera que repudia a su mujer excepto salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera cual es la enseñanza clava del texto hermano no es legítimo el divorcio ni el nuevo matrimonio a no ser por causa de fornicación ajá y que sucede si es por causa de fornicación la respuesta obvia sería que en tal caso si es permitido en tal caso si es permitido hermanos yo no deseo parecer irónico con lo que voy a decir ahora y tanto el último domingo que estudiamos este tema y hoy he estado tratando de mantener un tono de voz respetuoso para nuestros hermanos en Cristo que no piensan como nosotros pensamos pero yo me pregunto ¿no es ese acaso el significado natural que se desprende de nuestro texto? hermanos en lo personal yo siempre pensaré que es sorprendente es sorprendente no ver la enseñanza clara del pasaje pienso que hay que ir al texto con un prejuicio para no verlo porque el texto no es complicado ¿qué tenemos aquí? una prohibición y una excepción a la prohibición se prohíbe todo tipo de divorcio y por lo tanto todo nuevo matrimonio excepto si el divorcio es efectuado por causa de adulterio en tal caso el nuevo matrimonio ya no sería un adulterio Dios ha dado permiso al cónyuge inocente no solo de interponer un divorcio en este caso sino también para casarse con quien viera supongamos supongamos por un momento que aquí tenemos una pareja de esposos inconversos 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 a él vamos a llamarle Juan y a ella vamos a llamarle María Juan y María siendo aún inconversos no conocen al Señor se divorcian por incompatibilidad de caracteres una razón que no es bíblica no es bíblica y resulta que andando el tiempo Juan se casa con otra mujer a quien llamaremos Luisa ahora tenemos aquí que Juan y María se han divorciado pero el caso se agrava porque Juan se ha casado legalmente con otra mujer esta nueva unión matrimonial entre Juan y Luisa es adúltera por cuanto el divorcio de Juan y María no fue por una causa bíblica ahora bien María se convierte al Señor pero su ex esposo ya está casado y a él no le importa el asunto de lo que dice la Biblia él es inconverso y su nueva esposa es inconversa también debe María quedarse sin casar para el resto de su vida hasta que su ex esposo Juan muera bueno de acuerdo a la enseñanza de los antidivorcistas o sea los que no aceptan el divorcio esa es la única solución posible la única solución posible esta mujer está condenada a quedarse sola para el resto de su vida hermanos si Dios hubiese ordenado que así habría de ser pues así habría de ser no hay discusión pero tenemos que estar bien seguros de que esa es la enseñanza de las escrituras no vaya a ser que estemos condenando a una persona a la soledad cuando Dios le ha dado permiso para casarse de nuevo siendo que el nuevo matrimonio de Juan fue un adulterio ese nuevo matrimonio puso fin al vínculo matrimonial que tenía con María ese adulterio hace efectivo el divorcio que se había llevado a cabo y María es libre de rehacer su vida otra vez siempre y cuando como dice Pablo en 1 Corintios 739 sea en el Señor porque ahora ella es creyente ahora vamos a complicar el asunto un poco más supongamos que pasan los años María sigue soltera en la iglesia tiene al Señor Juan y Luisa tienen tres hijos han pasado ya 10 años y ahora ambos vienen al conocimiento del Señor y ese no es un caso utópico eso ha pasado eso ha pasado ahora resulta que están en la misma iglesia bajo el mismo pastorado María que ha estado sola esperando en Dios y el nuevo matrimonio de Juan y Luisa que han llegado al conocimiento del Señor pregunta ¿qué debemos hacer ahora? ¿debemos divorciar a Juan y a Luisa para que Juan se vuelva a casar con María? hermanos ¿cuántos problemas prácticos levanta esta enseñanza cuando no es tratada bíblicamente? ¿y cuántos problemas de conciencia genera en muchos hermanos inocentes? noten hermanos que este caso específico no fue traído al principio ¿por qué? porque establecimos en la introducción de estos sermones hace unos domingos atrás que no basaríamos nuestra doctrina en casos particulares sino que estableceríamos primero la enseñanza general de las escrituras y que una vez eso haya sido hecho entonces iríamos a los casos particulares no importa la posición que asumamos con respecto a este tema siempre encontraremos casos difíciles de resolver cualquiera que sea nuestra posición pero no deja de ser iluminador que consideremos las consecuencias prácticas de las cosas que estamos enseñando al hablar del tema del divorcio estamos pisando un terreno que afecta a muchos de nuestros hermanos en Cristo esa es una de las razones por la que no podemos como iglesia evadir la controversia debemos dar a nuestros hermanos divorciados una perspectiva bíblica desde la cual puedan evaluar su propia decisión y puedan tomar decisiones sin cargas de conciencia innecesaria Dios nuestro Dios es el único dueño de la conciencia y por lo tanto es el único que puede atarnos moralmente a sus mandamientos es pecado lo que Dios declara pecado está prohibido lo que Dios dice que está prohibido no seremos más santos por añadir más mandamientos de los que ya existen y si Dios ha dado permito a los divorciados por adulterio para contraer nuevas nuncias estaremos cometiendo un grave error primero contra Dios y luego contra los cónyuges inocentes que se han visto afectados por esta situación si los condenamos a la soledad pero pastor ¿qué podemos decir acerca de 1 Corintios 7, 10 al 11 donde el apóstol Pablo dice que si dos esposos se separan deben quedarse sin casar o de Romanos 7, 1 al 3 donde el mismo apóstol nos dice que el matrimonio solo puede concluir con la muerte de uno de los dos cónyuges no tenemos el tiempo hoy para tratar con estos dos pasajes con toda la amplitud que ameritan pero al menos quisiera traer lo siguiente a colación no en todos los textos bíblicos en que se menciona una doctrina se desarrolla completamente la enseñanza en cuestión por ejemplo muchos pasajes de la Biblia hablan de la resurrección muchos pero ninguno es tan extenso y detallado como 1 Corintios capítulo 15 los detalles que encontramos en 1 Corintios capítulo 15 no lo vamos a encontrar en todos los otros textos que hablan de la resurrección en la palabra de Dios otro ejemplo tanto Mateo como Lucas recogen en sus evangelios el sermón del monte los dos pero debido a que tienen propósitos diferentes uno lo hace enfatizando algunas enseñanzas mientras el otro pone énfasis en otras enseñanzas Mateo amplía algunas cosas que Lucas obvía por complejo por complejo cosas tan importantes como la relación actual del creyente con la ley del antiguo testamento Lucas la obvía por complejo pero no podemos negar las enseñanzas del evangelio de Mateo simplemente porque Lucas no las repite en el suyo lo mismo podemos decir con respecto al divorcio en las enseñanzas de Jesús y en las del apóstol Pablo vamos a 1 Corintios capítulo 7 en 1 Corintios capítulo 7 versículo 10 el apóstol Pablo está tratando el caso específico de un matrimonio en el que ambos cónyuges son creyentes y allí estableció el mismo principio general que el Señor Jesucristo trajo a colación en su confrontación con los fariseos ¿cuál es el principio general? el matrimonio es indisoluble versículo 10 pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe de su marido el matrimonio es indisoluble el que haya una excepción una sola excepción no debe llevarnos a olvidar la seriedad que esta unión conlleva pero que sucede si por alguna causa y en violación a ese principio general una mujer se separa de su marido por cualquier cosa puede ser una causa que a sus ojos es grave pero no es la causa bíblica que se debe aconsejar en ese caso lo que dice el versículo 11 y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer como dice Charles Hodge en su comentario de Doner a los Corintios ella tiene que escoger entre dos cosas debe permanecer sin casar o tiene que reconciliarse con su marido ¿por qué? porque la separación en este caso no destruye el vínculo matrimonial y por lo tanto si se casa con otro hombre está cometiendo adulterio no es esa hermanos la misma enseñanza del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo la misma enseñanza pero el apóstol Pablo no está considerando aquí el asunto del adulterio porque esto no viene al caso en la discusión de primera los Corintios no había ninguna necesidad de mencionar la cláusula de excepción este argumento toma más relevancia si tomamos en cuenta que tanto Marcos como Lucas hacen referencia a las enseñanzas de Cristo acerca del divorcio y pasan por alto por completo la cláusula de excepción que si recoge Mateo en su Evangelio ¿debemos pensar que hay una contradicción entre Marcos y Lucas con el Evangelio de Mateo? no hermanos no simplemente Marcos y Lucas obviaron esa enseñanza probablemente porque la daban por sobreentendida y lo mismo podemos decir en el texto de Romanos 7 vamos a Romanos 7 por favor versículos 1 al 3 ¿acaso ignoráis hermanos? pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive y ahí el punto ilustración porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido así que si en vida del marido se uniere a otro varón será llamada adultera pero si su marido muriere es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será adultera ¿qué está enseñando Pablo aquí? el apóstol Pablo hace uso de la regla general del matrimonio para ilustrar su enseñanza de la relación del creyente con la ley Romanos 6 14 porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia Pablo ¿y por qué ya no estamos bajo la ley? versículo 1 del capítulo 7 o ignoráis pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive y qué es lo que pasó con nosotros en la conversión que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva ¿cuál es la relación del creyente con la ley ahora que ha muerto y ha resucitado a una vida nueva? Pablo lo ilustra con el matrimonio Pablo dice ¿qué ocurre con una mujer cuyo esposo muere? es libre ya de la ley del matrimonio y puede ir y casarse con quien sea lo mismo ocurre con el creyente el ha muerto con Cristo y como la muerte da por terminada la relación conyugal así también su muerte juntamente con Cristo lo libra de la servidumbre de la ley versículos 4 al 6 así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley hermanos Pablo no está hablando aquí del matrimonio y mucho menos del divorcio él está hablando de la ley y de la relación que tiene ahora el creyente con esa ley si menciona el matrimonio es como algo incidental como una mera ilustración de su tema no tenía ningún sentido que mencionar el asunto del divorcio por causa de adulterio y la posibilidad de un nuevo matrimonio en semejante caso si Pablo hubiese introducido el tema del divorcio y del adulterio en esta ilustración no sólo hubiese desviado la mente de sus lectores del asunto primordial que está tratando aquí sino que incluso hubiese debilitado su argumento hubiese debilitado su argumento esto tampoco venía al caso ni primera los corintios siete ni romanos siete contradicen la enseñanza general de las escrituras simplemente guardan silencio de una situación anómala que no venía al caso resumiendo hermanos ¿cuál es la enseñanza de Cristo sobre el divorcio? podemos resumirla en tres encabezados en primer lugar el diseño original de Dios para el matrimonio es que esta unión sólo fue disuelta por la muerte en segundo lugar dado que el adulterio es un pecado que atenta contra la esencia misma del pacto de compañía que encierra el matrimonio Dios ha señalado este pecado como una causa legítima para procurar la disolución del vínculo matrimonial tercero es ilícito procurar una nueva unión conyugal cuando el divorcio ha sido efectuado por causa de adulterio he aquí básicamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña al respecto pero antes de concluir quisiera tratar traer a vuestras consideraciones brevemente dos aplicaciones pastorales dos aplicaciones pastorales la semana que viene vamos a tener que continuar hablando del divorcio porque no hemos entrado en el caso que trate el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículos 12 en adelante cuando un inconverso se divorcia de su esposa por ser creyente eso lo veremos la semana próxima pero no quisiera concluir sin traer al menos dos aplicaciones pastorales a vuestras conciencias en primer lugar la enseñanza de Jesús sobre el divorcio pone de manifiesto la seriedad de todo pecado que atente contra el vínculo matrimonial la enseñanza de Jesús sobre el divorcio pone de manifiesto la seriedad de todo pecado que atente contra el vínculo matrimonial en el antiguo testamento el adulterio era penado con la muerte del culpable en el nuevo testamento que esta ley no está vigente se coloca como el único pecado que concede al cónyuge inocente el permiso de dar por concluido el vínculo matrimonial si aprendemos de todo esto hermanos pocos pecados pueden ser más destructivos que los pecados sexuales el apóstol Pablo nos advierte en primera los corintios capítulo 6 versículo 18 que debemos huir huir de la fornicación hermanos no permitamos que la sensualidad de nuestra época nos arrastre de tal manera que comencemos a ver como normales cosas que son abominables a los ojos de Dios hermanos cuidemos lo que nuestros ojos ven cuidemos los que nuestros oídos escuchen nadie puede poner fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan dice la escritura seamos castos en nuestro hablar seamos castos en nuestro vestir pidamos al Señor en oración que guarde nuestras almas para no pecar contra Él y contra nosotros mismos hermanos no nos cansaremos de repetir esa exhortación vez tras vez tras vez hermanos persigamos la castidad y si nos vamos a equivocar aún en nuestro vestir aunque nos digan pasados de moda equivoquémonos por el lado de la santidad y no por el lado del mundo hermanos seamos castos hermanos seamos castos porque Dios nos pedirá cuenta aquí no estamos hablando de un pecado que es un juego aquí no estamos hablando de un asunto que podemos ver a la ligera aquí estamos hablando de algo bien serio a los ojos de nuestro Dios y la segunda aplicación que debemos traer a colación es esta aunque Dios concede permiso a la parte inocente de interponer un divorcio por causa de adulterio eso no quiere decir que no haya lugar para el perdón y para procurar la restauración de un matrimonio cuando ha habido adulterio de por mí Dios es infinitamente santo y sin embargo Él perdona todos los pecados donde haya arrepentimiento incluyendo el adulterio y los pecados sexuales primero los corintios capítulo 6 nuestro Dios es infinitamente más tanto que nosotros y Él perdona aún el adulterio primero los corintios capítulo 6 versículos 9 al 11 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros aún pecados tan extremos como la homosexualidad ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto eráis algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios esto eráis dice Pablo pero Dios os perdonó en Cristo en una ocasión el Señor Jesucristo fue de visita a la casa de un fariseo llamado Simón y estando en aquella casa entró repentinamente una mujer que la Biblia describe como muy pecadora probablemente una mujer ramera y se echó a los pies del Señor llorando y regando sus pies con lágrimas Cristo dijo esta mujer tus pecados han sido perdonados el Dios que la Biblia describe como magnífico en santidad no sólo permitió que esta mujer cargada de pecado se acercase a Él sino que declaró que sus muchos pecados habían sido perdonados no hay pecado por grave que sea que no encuentre perdón en Cristo dice la Escritura venid a mí y estemos a cuenta que si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana amigo yo no sé qué tan pecador tú has podido llegar a ser yo no sé qué tan grave han sido tus pecados yo no sé cuál es el terreno de perversión en el que has estado pisando y embarrándote cada día más pero debes saber que nuestro bendito Señor y Salvador se hizo hombre murió en una cruz y con la sangre que derramó en la cruz del Calvario puede limpiarnos de todo pecado hay perdón en Cristo hay perdón en Cristo y por lo tanto no hay pecado por grave que sea que nosotros no podamos perdonar porque dice la Escritura que nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó Dios ha dado un permiso al cónyuge inocente es verdad pero cada caso debe ventilarse de manera particular porque el divorcio no es necesariamente la única solución posible sabemos que hay casos en que no se puede tomar otra decisión aún hasta para salvaguardar la vida de la esposa y de los hijos de hombres perversos que por causa de su pecado y su obstinación pueden poner en peligro la vida de su familia pero Dios que ha dado el permiso de interponer el divorcio en ciertos casos nos ha dado el privilegio de perdonar todos los casos ese es un privilegio que Dios ha dado al creyente la capacidad de perdonar antes de tomar una decisión drástica debemos estar seguros de que no tenemos otra opción de que no tenemos otra opción hermanos que el Señor nos ayude a ser juiciosos al tratar con este asiento de que no tenemos